Aquí, desde el corazón mismo del país, donde nuestro movimiento inició su expresión pública, queremos invitar a todos los uruguayos que participen en esta interna, pues nuestro partido va a tener la responsabilidad histórica de cambiarle el rumbo al país. Y en esta interna es que elegimos quién nos va a representar. Es la instancia más importante que tenemos, no solo los blancos, sino los uruguayos, para elegir nuestro presidente. A partir de esta interna, quien nos represente va a tener todo el respaldo del partido atrás y una gran colectividad luchando para ganar el gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!